Hola a todos, seguimos trabajando para poder traerte el mejor contenido relacionado a lo paranormal, y ahora, siendo hoy día martes, queremos mostrarte una recopilación aterradora, donde veremos fenómenos aterradores, supuestos fantasmas grabados en cámara, psicofonías aterradoras, entre otras muchas cosas más, es así que te pedimos que te pongas cómodo, le subas el volumen a tu dispositivo, apagues todas tus luces, y veas esta recopilación de principio a fin, si te atreves. La dimensión oscura Maylet Martínez, sube este interesante video a través de su perfil en tiktok, ella dice trabajar dentro de un cediz, ya que parece ser veladora, siempre por el turno nocturno, pero una noche vivió una experiencia aterradora, ya que dando su recorrido exactamente en la planta de abajo, un lugar donde debería de estar totalmente vacío, se escuchó algo bastante aterrador, ahora presta atención, y veamos lo que vivió aquella persona. Era la una de la madrugada, en un cediz, mi esposo se quedó hasta tarde, y lograron captar esto. Se escucha que un bebé llora solo cuando bajan. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. Se alcanza a escuchar lo que parece ser el llanto de un bebé, ella argumenta que aquel lugar está totalmente solo, y es básicamente imposible que un bebé esté ahí, además de que todo el personal ya no debería de estar laborando en aquel momento, y eso fue bastante inusual, que inclusive decidió no ir a revisar aquel lugar, ya que es evidente que ella sabía que estaba totalmente sola, y que un bebé simplemente no podía estar ahí. Gracias. Gracias. Pero primero, veamos qué es lo que grabó aquella familia. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias. 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 La siguiente grabación que te pasaremos fue tomada gracias a las cámaras del monitor de un bebé, donde a través de aquel monitor se logró captar algo bastante extraño, pero te pido que continúes mirando. Gracias. 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 Doctor. O sea, ya es. season 2 a sobrevivir. Se puede ver una inquietante sombra de color negro, una sombra que parece postrarse, exactamente encima del bebé. Segundos después, podemos notar como aquel peluche, se mueve totalmente solo y en fracciones de segundos, aquella misteriosa sombra simplemente desaparece en la nada. que crees que haya pasado aquí, pareciera como si aquella sombra tratara de quitarle la energía al bebé, otros dicen que eso puede tratarse de una bruja y otros comentan puede tratarse de los míticos seres denominados como gente sombra, pero cuéntame que es lo que tú opinas, que crees que haya pasado en la cuna de aquel bebé y que opinas de todos aquellos padres que dejan durmiendo totalmente aislados a los niños, ¿quieres que esto esté bien o tal vez tengas una opinión negativa? ahora lo que te pasaremos no es un vídeo como tal, son tres fotografías, imágenes que fueron subidas a través del instagram y que fueron tomadas en el país de Tailandia, dentro de una carretera rural, el autor comenta que él se encontraba transitando alrededor de la una de la mañana por aquel lugar de su lado oscuro y aterrador, todo iba transcurriendo con tranquilidad, nada fuera de lo común, hasta que llega a cierto punto de aquella aterradora carretera, donde se topa con una misteriosa persona que estaba parada exactamente en medio de aquella carretera, parece que le impidía el paso, pero cuando se acerca se da cuenta de su rostro aterrador, es así que decide sacar su cámara y empezar a fotografiarlo, y estas son las imágenes que logró tomar. ¿Qué opinas? El autor comenta que las imágenes son 100% verdaderas y que aquella persona parece ser un monje budista, pero no se explica qué hacía en aquel lugar, pero un dato bastante curioso que nos da, es que muy cerca de ese sitio existe lo que parece ser un panteón, y si te preguntas si es budista, y además si te das cuenta, pareciera que su ropa se encontraba totalmente sucia, como si hubiera estado en la tierra, casualidad, no lo creo, o tal vez sí. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido, nos dejes ese pulgar arriba, y nos dejes algún comentario, esto nos apoyaría muchísimo. Te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video, y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día. De igual manera, si gustas apoyar al canal, lo puedes hacer a través del botón del super gracias, y recuerda que para la dimensión oscura, tú eres lo más importante. Te deseamos que pases una aterradora noche, y te esperamos para el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.